Y paciente me has llamado ¿A qué otro esté a tu lado? Como estatua sin palabras Casi loco y maniatado He llegado un poco tarde esta vez Te descuidas, con prisa te rastaré Esos ojos que me hacen gritar Esos ojos que me hacen llorar Esos ojos que me han ido a olvidar Esos ojos de nunca acabar Estoy comiéndome las uñas Casi calvo de tanto esperar Los días pasan y no sé qué hacer Hasta ancianos yo te buscaré He llegado un poco tarde esta vez Te descuidas, con prisa te rastaré Esos ojos que me hacen gritar Esos ojos que me hacen llorar Esos ojos que me han ido a olvidar Esos ojos que me hacen acabar Esos ojos que me hacen gritar Esos ojos que me hacen gritar Esos ojos que me hacen gritar Esos ojos que me han ido a olvidar Esos ojos de nunca acabar Esos ojos que me hacen gritar ¡Gracias!